La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj En tu puño marcó Las tres Es el sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios De color y de fronteras Pero en sí Nada más cambiará Y un sensual Abandono vendará Y el fin Y llevas el callo a tus cien Apretando bien las muelas Y cierras Y cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera Bam, bam, bam Hojas muertas que caen Siempre igual Siempre igual Los que no pueden más Se van Se van Y al final Nada más cambiará Nada más cambiará